... ...promete ser uno de los estrenos españoles de la temporada. Se llama Fin y es la historia de un grupo de amigos que se reúne después de muchos años y en ese encuentro empezarán a ocurrir extraños acontecimientos. Maribel Verdú, Clara Lago o Andrés Belencoso, el modelo que debuta como actor, son algunos de los protagonistas de esta cinta que llega este viernes a los cines y que hoy se ha presentado a los medios. Empecemos. Una cuenta atrás. Tres. ¿Motivos para ver esta película? ¿Habéis visto alguna vez el cine así? Rafael Azcona decía una cosa, dice, da igual lo que me den, solo quiero que me entretengan. Yo creo que tienen que ir al cine a ver una historia, una aventura emocionante de personajes que os va a fascinar. Yo creo que no se ha hecho una cosa así en España hace mucho tiempo. Continuemos. Dos. ¿Qué harían si viesen el fin en el horizonte? Estar con los tuyos, estar con los tuyos sin salir de casa, disfrutar y a terminar todo lo que haya en la despensa. Me quedaría en casa haciendo el amor todo el rato. La gente cosas que no has dicho, que te has dejado por decir o un te quiero a veces que no quieras dicho o algo así. Y por último. Uno. Y sin desvelar misterios, ¿cómo es el fin de fin? El fin de fin. Madre mía, es que es muy abierto el fin de fin. Es un fin muy abierto. Yo creo que no cierra de una manera como demasiado contundente porque esto lo que hace es que la gente se quede pensando. Pues esta producción de Antena 3 se estrena este viernes y en el tiempo que tenemos, poco más que añadir. Así que... Está pasando en todas partes. Fin.